A mí la industrial es que no me gusta. Si voy a beber cerveza, pues tengo que ir a un sitio que haya artesana. Esta cerveza que la hacen unos chavales en un pueblo perdido de Segovia, pues para mí ahora mismo, la mejor de España. La cultura de la cerveza independiente ha llegado tan lejos que ya han parodillado a sus clientes incluso pantomima full. Y es que en la actualidad, esta es una industria que no deja de crecer y ponerse a la altura de otras grandes del sector agroalimentario, como pueden ser el vino o los lácteos. Para informarnos más de este panorama y la actualidad de esta industria, hemos acudido al Wittgenstein Beer Experience, uno de los diversos epicentros de la cultura de la cerveza de Valladolid. Independiente, para empezar, porque nace de gente que no depende de ninguna industria previa y son gente que muchas veces lo ha comenzado con sus propios recursos o algún préstamo bancario y también gente que incluso aprende por su cuenta. O sea, que no depende de un organismo oficial o de algunos estudios oficiales para iniciar esto. Más allá de, a lo mejor, pues sí puede haber estudios de químicos o algún estudio universitario, pero nada centrado en exclusión. Por tanto, para mí es algo independiente a todo. Pues ahora mismo, y ya es una moda que dura bastante, es la moda de las cervezas IPA. Las cervezas IPA se caracterizan sobre todo porque tienen una carga extra de lúpulo, no solo, pero sería el rasgo más distintivo. Y esta moda comenzó en Estados Unidos hacia los 90, algo así, y llegó hasta hoy. Y actualmente es lo que domina. Obviamente las IPAs de hoy no son igual que las IPAs de hace 10 años. El estilo ha ido evolucionando mucho. Y ahora ya el mercado ha evolucionado hacia los lúpulos, nuevos tipos de lúpulos, incluso casi hibridaciones de lúpulo de laboratorio, marcas, cosas ya muy exclusivas, con grandes, con una amplia gama de sabores. Ya no es solo el amargo. Frutas tropicales, incluso kiwi, melón, muy aromáticas también. De hecho, ya incluso no tienen ni siquiera por qué ser tan amargas, sino que se busca todo esto que es más tropical. Eso ya varía muchísimo por regiones y por ciudades. Pero en global, ¿qué se puede decir que siempre ha funcionado? Las cervezas belgas, sobre todo si son fuertes y oscuras. Las cervezas inglesas, pues las que pueden ser las bitter, o incluso, claro, que siempre ha funcionado, la que todo el mundo conoce, la Guinness, las negras, las Stout. Y también que ha funcionado siempre la cerveza alemana, la cerveza de trigo, por ejemplo, o algunos tipos de lager. Más o menos esas son las que siempre han funcionado, pero varía mucho, mucho, mucho por regiones. La moda las marca California, siempre, a nivel mundial, desde que ha empezado toda esta moda de la cerveza independiente y sobre todo de las hipas y las lipulizaciones tan agresivas. Entonces siempre hay que estar mirando el Instagram de estas cerveceras para saber qué han sacado. Y tú sabes que en un periodo de un mes o dos va a empezar en Europa ese tipo de cerveza, sobre todo de las más grandes cerveceras independientes, craft, como se quieran llamar. Hemos pasado... En California ha habido una moda junto... Las hipas es como una moda permanente que se va mezclando con otras pequeñas modas. Por ejemplo, ha habido la moda de las Stouts de 10-12 grados súper dulces, porque les añaden muchas guarradas. Es decir, es que les pueden añadir hasta donuts, vainilla, chocolate, muchísimas cosas. Esa moda, ahora mismo estamos instalados también un poco en ella, ha llegado ya a España. Y también el de las cervezas de corte ácido con frutas. Con puré de fruta, no con frutas, con puré de fruta. ¿Qué va a venir? De momento no está muy claro. De momento seguimos instalados como en estas tres ramas. Yo creo que la cosa va a tirar un poco hacia lo ácido. Pero no sé. De momento no se ve una tendencia clara hacia algo más nuevo que todavía no existe. Tal vez recuperación de estilos, últimamente sí que hay algo de eso. Pero de recuperación de estilos tradicionales europeos... Pero bueno, no hay nada así totalmente definido. Aunque grandes y pequeñas empresas mantienen su producción, ha surgido un nuevo perfil. El creador de cerveza artesana en su propio hogar. Pues sobre todo que se aburra. No, bueno, no es un perfil definido. Cualquiera puede hacerlo. Básicamente es una persona que tenga esto como hobby. Que le apetezca. Hombre, ¿cuál es el perfil? Pues desde luego que le guste la cerveza. Pero ni siquiera eso. Porque mucha gente ha fabricado cerveza sin que todavía le picase tanto el gusanillo por la cerveza. Y casi ha sido el... Bueno, he probado ahí en una cervecería un par de cervezas y me he visto en internet esto. Entonces me ha animado y luego se ha enganchado así a la cerveza. No, yo no creo que haya un perfil determinado. Con prácticamente utensilios de cocina. Y unos cubos que valdrán 10 euros. Los puedes hacer. Lo único que... Tienes que saber limpiar muy muy bien. Es lo más importante. De hecho, si tu primera cerveza consigues, aunque sepa mal, pero que no esté contaminada, ya es un éxito. Ya la has hecho bien. Otra cosa es que hayas acertado no la receta. Que hayas acertado con los procesos de hacerlos adecuadamente. Pero no, no tiene unas cosas que sean estésicamente complicadas. Pues ese hobby de fabricar cerveza en tu casa, unos 50 litros, pues bueno, te compras ahí unos pocos materiales y fabricas 150, 200, 300. Castilla y León siempre ha sido conocida como una de las comunidades donde el vino ha sido la punta de lanza del sector agrícola. Pero con el paso del tiempo, han aparecido ciertas contendientes que abarcan un pequeño porcentaje en crecimiento. Está en una fase inicial. Pero en una fase inicial muy avanzada. O sea, ahora, si esto comienza a principios de los 2000, ahora ya sí que hay una consolidación. O sea, ya la cerveza independiente Kraft, el nombre que se prefiera, no va a morir ya. No van a quebrar todas las empresas de repente, no va a llegar el sector cervecero industrial a comprarlas y barrerlas del mercado. Eso ya no va a ocurrir. Está consolidado. Lo que pasa es que incluso ya ha habido movimientos en el sector de que ha habido compras, fusiones, caídas. Entonces está ya consolidado. Pero está en una fase inicial tanto en cuanto que nuestro tejido industrial cervecero es muy inferior al que pueda existir en sitios donde tienen más tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, del Reino Unido. Estoy hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos creo que andaba que un 20 o un 30% del consumo de cerveza es de este tipo de fábricas. Que es muchísimo. Aquí creo que es inferior al 5%. No me sé los últimos datos, pero debe andar por ahí, inferior al 5%. Entonces queda mucho recorrido. A lo mejor un 20 o un 30% es mucho pedir, pero yo creo que queda mucho margen de crecimiento y mejora. Por Castilla y León, por Valladolid, yo creo que las dos más potentes serían Astromona y Milana y Sanfrutos, yo creo. España, por sus condiciones socioeconómicas y por cómo se ha introducido el mundo cervecero, sobre todo en la industria cervecera, va a dos velocidades muy claras. Primero comenzó en Cataluña y se expandió muy rápidamente al País Vasco, a Madrid y a la Comunidad Valenciana y después, a partir de ahí, fueron naciendo un poco en el resto de territorios. Esto al final lo arrastra todo. Entre que fueron las primeras, son sitios con más dinero, entonces, primero, tienen más mercado donde vender, pero también son sitios donde hay más dinero para invertir. Entonces, tienen fábricas más potentes. En el resto de territorios, casi león incluidos, pues eso, claro, ha ido más tarde. Va con un retraso. Esas fábricas potentes están casi, casi surgiendo ahora. Como, por ejemplo, Astromona, que tendrá su fábrica propia pues en un par de años, a lo mejor, calculo yo, tres, tendrá una fábrica al nivel, como puede haber de las más grandes, como por ejemplo la fábrica de Baskeland o la fábrica de Baraje, es decir, una, o Milana, que está ahora en un proceso de transformación a estas nuevas tecnologías que permiten una mejor calidad. Luego, hay otros que simplemente, pues, no han decidido a lo mejor dar ese paso o actualizarse, a lo mejor sin Lende, porque no han visto la necesidad. A lo mejor tienen unas cuotas de mercado que no, para la, que no necesitan, no necesitan aumentar su producción para satisfacerla, o simplemente tienen ya un producto que gusta a la gente y no ven necesidad de adoptar otro tipo de técnicas productivas que les permitan otro tipo de cervezas u otro tipo de acabados como si puedan tener estas. Todo va a depender de lo que tengan detrás. ¿Qué futuro? Pues, no lo sé. Yo creo que van a caer más de las que van a nacer. Eso es así. Ya han caído bastantes, y más ahora en este contexto de COVID que muchas ya iban a trancas y barrancas y el COVID se las va a llevar por delante. Entonces, si lo hacen bien, pues pueden triunfar. ¿Qué es hacerlo bien? Bueno, pues tener un aparato comercial bueno, o sea, tener un planteamiento comercial bueno, tener unas capacidades técnicas buenas, tener capacidad de inversión, básicamente, pues como en cualquier empresa. No hay secretos. Esto es al final una empresa, como cualquier otra. Entonces, si el producto puede ser muy bueno, pero tienes también que todo lo demás también sea bueno. Si no, pues te vas a caer porque un competidor o lo que sea, al final es un mercado muy pequeño, como te he dicho, es un 5%. Sí, vale, dicen que prácticamente se dobla cada año, pero es que doblar de muy poco sigue siendo muy poco. Llegará un momento en que se acabe estabilizando bastante. Entonces, al final, no va a haber sitio para todos. Al final, pues eso, el que mejor lo haga serán los que se van quedando. Una industria y cultura cambiantes que no dejan de crecer en un espacio cada vez más abierto y con más posibilidades gracias a las nuevas tecnologías de producción y a un nuevo perfil de clientes. que no dejan de crecer que no dejan de crecer y de la carne que no dejan de crecer se va a hacer. Gracias.